TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici1. En San Miguel, Oxco, Tilpan, dieron inicio a los trabajos de la construcción de la techumbre en la primaria José María Morelos y Pavón. Acompañado de miembros de su cabildo, el alcalde Noé Barro de Tabarón dio inicio con esta importante obra. Este levantamiento, uno más de los que se llevarán a cabo en el municipio, beneficiando la educación de los alumnos. El año pasado logramos hacer nueve domos en diferentes instituciones educativas, como lo fue en la estancia, en la primaria de la estancia, como lo fue en la primaria de aquí de Buenos Aires y en algunas otras escuelas, en Rincón de San Andrés, en San Pedro Tenayac, en la cabecera municipal y en el escolar que también se le pudo construir. Y fueron nueve domos que comenzamos a construir el año pasado. Este año están programados otros nueve, con lo que llegaríamos a 18 domos. Un millón 679 mil 20 pesos provenientes del FISP 2017, satisfaciendo las necesidades de los alumnos. Nos sentimos el día de hoy congratulados, agradecidos, afortunados. Ya hoy tener una techumbre, tener un espacio donde nuestros y nuestras alumnas puedan desarrollar las actividades de educación física, de educación artística, actividades del programa de escuelas de tiempo completo, ya no es un lujo, era una necesidad. Beneficio de los que gozarán varias generaciones. Pues sirve mucho para los niños, porque así ya no se requemarían tanto en el sol, ya no se agotarían tanto, ya que con las actividades físicas que hacen del diario, bueno, ahorita que están ensayando, el sol pues sí, sí causa daños en ellos. En el marco de este evento fue que se inauguraron formalmente aulas para la misma institución. Un, dos, tres, tres. Aunado a esto, para la comunidad se siguen ejerciendo obras, no solo en el ámbito educativo, por lo que con cuchar en mano dio inicio con un encementado más. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.